Esta noche voy a buscarte Ya no aguanto más, desesperado estoy Por tenerte aquí a mi lado Abrazándote, no necesito este amor Esta noche será inolvidable Me entregaré a ti en cuerpo y alma Te haré el amor de mil maneras No desperdiciaré, ni un segundo de amarte Ya mi cama espera por ti Y mi habitación te llama Ya no aguanto más las ganas Quiero desnudarte enterita Y explorar tu cuerpo entero Esta noche no se duerme Haremos locuras de amor Te acariciaré en tu breve sala Haremos el amor una y otra vez más Te sorprenderé con mis trucos de amor Te haré tan feliz que nunca pude olvidar Esta noche no se duerme Esta noche no se duerme Me entregaré a ti en cuerpo y alma Yo te haré el amor de mil maneras Yo te haré el amor de mil maneras No desperdiciaré, ni un minuto de amarte Ya mi cama espera por ti Y mi habitación te llama Ya no aguanto más las ganas Quiero desnudarte enterita Y explorar tu cuerpo entero Esta noche no se duerme Haremos locuras de amor Te acariciaré y tú me besarás Haré buen amor una y otra vez más Te sorprenderé con mis trucos de amor Te haré tan feliz que nunca pude olvidar Esta noche no se duerme Esta noche no se duerme Esta noche no se duerme